Amigos, ¿cómo están? Soy César Acosta, qué bueno que le dieron click a este video. Como ya habrán visto, les voy a enseñar cómo añadir todos, todos, todos los partidos de la Copa América 2024 a su celular, ya sea un iPhone, un Android, el celular que ustedes tengan, o a su computadora si usan el calendario de Outlook, de Hotmail, el de Google, el que ustedes quieran. Aquí se los voy a enseñar totalmente gratis para que no se pierdan ningún partido de la Copa América 2024. Así que aquí les enseño cómo deben hacerlo gratis. Lo que tienen que hacer es venirse a esta página que se llama fixture.es-copa-medioamérica y ya que están aquí, bueno aquí le voy a poner i para que tengan otra vez aquí, vean, se abre esta página y entonces lo que ustedes tienen que hacer es bajar, ya el link los va a mandar directo a Copa América y entonces aquí tienen los equipos, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, México, Panamá, Perú, Paraguay, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela. Lo que ustedes pueden hacer es darle clic a algún país en específico si solo quieren los partidos, por ejemplo, de México, de Panamá o de Perú o en mi caso lo que yo quiero es seguir a todos los equipos y entonces me va a dar todos los partidos. Por ejemplo, la ronda 1 que es el primer partido de cada equipo empieza este jueves a las 6 de la tarde que va a darme mis horarios de donde está configurado mi celular. Si ustedes están en Miami, por ejemplo, pues les va a dar los horarios de Miami, si ustedes están en Ecuador, les van a dar los horarios de Ecuador y así con cada país en Argentina, en Colombia e inclusive en Estados Unidos, en Europa, donde quiera que ustedes estén y donde quiera que esté ubicado el horario de su celular. Entonces yo aquí no quiero seguir solo a un equipo ni a dos, quiero seguir a todos. Entonces aquí dice sigue a todos los equipos y ahí le voy a dar, le voy a dar a abrir. Bueno, le doy clic y automáticamente me va a dar esto y dice aquí ya puede elegir Google, el calendario de Google, el calendario de Apple, o sea del iPhone, Microsoft Outlook o Outlook Hotmail. Entonces esto lo que me va a dar mi zona horaria ahorita son las 23.23 y me da en horarios de donde yo estoy. Y solo se puede hacer en el horario local. Esto les digo es conforme está configurado su celular. Y aquí me va a dar todos los juegos. Bueno, aquí ya me aparece esta es la primera página, pero pues hay más de tres. Y como les decía, por ejemplo, la Copa América inicia este jueves, entonces ya me da el primer partido. Y el viernes hay también un partido. Perú-Chile a las 6 y el sábado es cuando ya hay más partidos. Ecuador, Venezuela y México, Jamaica, el domingo. Y bueno, ya me los va a dar todos. Pero entonces aquí tienen que elegir el calendario que ustedes quieran. Google Calendar está para Android, para tabletas, para celulares. Igual yo tengo ese calendario en mi iPhone, pero yo en realidad quiero el de Apple. Google Calendar y entonces para ustedes si están en la computadora o usan más Microsoft Outlook, también lo pueden agregar desde aquí. Yo le voy a dar, ustedes eligen la que quieran y yo le voy a dar aquí en el Apple Calendar. Y automáticamente me va a pasar esto, me va a salir esta página. No tienen que mover nada en la URL, nada, 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 solo le van a dar en suscribirse. Y automáticamente aparece esto por colores y donde se va a guardar. No cambien nada y yo aquí está bien. Nada más le dan agregar. No vayan a cambiar nada para que no tengan problemas. Le ponen en agregar. Y ya está listo. Y ya, por ejemplo, me voy al jueves, que yo estoy grabando esto en miércoles, pero el jueves, por ejemplo, ya tengo todos los partidos que tengo. Tengo mis cumpleaños del 20 de junio y después están los partidos de la Eurocopa que yo ya las tengo agregados. Tengo mis juntas normales y tengo los tres partidos de la Eurocopa y ya me aparece el partido de la Copa América. Igual me aparecerá el viernes, por ejemplo, que yo tengo un concierto, tengo cumpleaños de amigos, tengo el Gran Premio de España, la FP1, los partidos del Euro, mis cosas normales de trabajo, más partidos del Euro, más la práctica libre 2 del Gran Premio de España y también me sale la Copa América. Y el sábado, por ejemplo, que yo tengo todos mis, también tengo agregados todos los partidos de la, primero vamos a empezar el sábado con la práctica libre 3 del Gran Premio de España. Después a las, eso es a las 4 y media de la mañana, a las 7 está el Georgia contra República Checa. A las 8, entonces en el segundo tiempo de ese partido está la Quali del Gran Premio de España. Terminan la Quali, está un poquito más tarde, está el Turquía contra Portugal a las 10 de la mañana del sábado. Después a la 1 está el Bélgica-Rumania. Y después a las 4 de la tarde está el Ecuador-Venezuela. Seguimos con México-Jamaica y hoy tengo una vacuna que me tengo que poner el sábado, entonces ahí me aparece. Entonces, así ya automáticamente están agregados, se agregan los partidos de la Copa América. Vean, por ejemplo, Brasil contra Costa Rica es el lunes. Yo aquí, por ejemplo, tengo un montón de cosas el martes, entonces tengo agenda llenísima con cumpleaños, cositas que tengo ahí. Partidos de la Euro, partidos de la Copa América. Entonces, bueno, pues ahí fácil y sencillo ya les enseñé cómo agregar el calendario de la Copa América a su celular gratis sin tanto problema, ya sea Android, iPhone, computadora, lo que ustedes quieran. Bueno, amigos, ahí les enseñé cómo tener el calendario de la Copa América 2024 totalmente gratis en su celular, ya sea Android, un iPhone o su computadora. Siempre y cuando usen el calendario de Google, el de Apple, el de Hotmail, el de Outlook, el que ustedes tengan. Así lo pueden añadir el calendario 2024 de la Copa América gratis a su celular o computadora. Suscríbanse, denle like, comenten acá abajo quién creen que ustedes van, o quién creen que va a ganar. Yo estoy entre Uruguay o Brasil. Yo creo que Uruguay creo que es el que va a ganar. Ustedes comenten acá abajo quién creen que va a ganar la Copa América. Suscríbanse, denle like y nos vemos en un siguiente video. Ojalá les haya gustado y les haya servido este video. No olviden suscribirse. Soy César Acosta. Nos vemos en un siguiente video.